Cáliz, Cáliz, Música Eres una caricia en mi alma, tu mi gran ilusión Eres una caricia en mi vida, una dulce canción Eres un regalo divino, tu mi gran emoción Eres la luz para mi camino, un regalo de amor Eres tú, lo que yo esperaba, oh bien amada El cielo te montó, oh bien amada Eres tú, mi ángel soñado, toma mi mano Regálame tu amor Cáliz, Cáliz, Música Eres un regalo divino, tu mi gran emoción Eres la luz para mi camino, un regalo de amor Eres tú, lo que yo esperaba, oh bien amada El cielo te montó, oh bien amada Eres tú, mi ángel soñado, toma mi mano Regálame tu amor Regálame tu amor Tu amor Tu amor Regálame 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 tu amor